Cuando lanzábamos en nuestro bautismo de fuego el Frente para la Victoria Santa Cruceña que me llevaba a mí como primera candidata a diputada provincial, me acuerdo que lo hicimos en un gimnasio de acá de un barrio de Caleta Olivia, lejos estaba de imaginar aquel 3 de diciembre de 1988 que hoy iba a estar aquí. También un 17 de octubre de 1997 ya como senadora nacional me tocó abrir la llave para que el recinto de este puerto de Caleta Paula fuera inundado y me acuerdo muy bien la inversión que no solamente era una inversión económica sino fundamentalmente de proyecto cuando abrimos la llave para que este puerto fuera inundado en todo su recinto. Hoy estamos asistiendo a la ampliación. En aquel momento nuestra provincia invirtió 60 millones de dólares para la construcción de este puerto, de dinero de la provincia de Santa Cruz como reparación histórica a la zona norte que tantas regalías había dado a la provincia y que tenía ese viejo sueño. Hoy estamos inaugurando la segunda o la primera ampliación en realidad, la segunda va a ser precisamente la etapa final de este puerto que fue construido en un momento de la economía nacional en declive absoluto. Me acuerdo que en el año 98 cuando finalmente comenzó a operar el barril de crudo estaba aproximadamente a 9 u 8 dólares y me acuerdo que si no hubiera sido por la administración de ese hombre que dedicó su vida a la construcción de un proyecto político primero imaginando que su provincia debía crecer y debía además imaginar fuentes alternativas y luego pudo volcar esas ideas y ese proyecto al orden nacional. Hoy estamos inaugurando la ampliación de este puerto firmando los contratos para tres líneas de 132 kilovatts entre Perito y los antiguos también en la zona norte aquí en Caleta y en San Julián para dejar definitivamente interconectada a toda la provincia de Santa Cruz aquí en esta Caleta, Olivia, que hasta que no construimos este verdadero ícono en el pensamiento de la zona norte de Santa Cruz que era este puerto vivíamos de espaldas al mar. El puerto de Caleta, Olivia era un mito permanente en boca y en el sueño de todos los santacruceños especialmente de los caletenses. Ese 17 de octubre cuando pudimos abrir esa oclusa sentí que estábamos dando cumplimiento a los sueños de muchas generaciones de caletenses y de hombres de la zona norte. La Argentina debe ampliar su capacidad de refinación porque al ampliar geométricamente su parque automotor, al ampliar geométricamente la actividad económica, necesitamos mayor grado de refinación y no tener que importar combustibles refinados porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Por eso, porque pensamos el país en forma estratégica, es que junto a Gas Plus y Petróleo Plus, primero en el año 2008 luego lanzamos este plan de refinación que tiene incentivos fiscales fuertes para aquellos que decidan invertir en refinación al lado de la fuente de producción. Cientos y cientos de puestos de trabajo durante la construcción y luego trabajadores y valor agregado junto al origen que es uno de los objetivos de esta reindustrialización de la República Argentina. También estamos inaugurando una planta de Medanito, ahí en Rincón de los Sauces, donde está Pereira, de aquí lo veo, dirigente de los petroleros privados de aquella región de 32 megavatios. Y yo también veía sentado allí al intendente de Cutralco, a Río Seco. Él se debe acordar porque viene de una Argentina en donde en Cutralco comenzaron las primeras protestas por la falta de trabajo en nuestra región. Entonces es necesario, es necesario por sobre todas las cosas, que nosotros tengamos la fortaleza y la inteligencia para seguir sosteniendo un modelo que ha logrado revertir esa Argentina que se incendiaba allá por los años 90 y finalmente implosionó en el año 2001. Esta Argentina que hoy inaugura refinerías, que inaugura generadoras de gas como el Medanito, el otro día, el viernes, junto a Martín Buzzi, en el Chubut también, para energía eólica, el lunes en Mendoza para transporte de energía, de Comahue a Cuyo, a lo largo y a lo ancho del país, sin hacer distingos de cuáles son las provincias, sino esencialmente sabiendo que la patria es una sola. Y lo importante entonces, mirando esta larga historia que hemos recorrido, a esta Argentina, en donde hoy podemos pensar no solamente en el presente, sino proyectar y diseñar estratégicamente en el mediano y largo plazo, yo le pido a todos los argentinos que hagamos un gran esfuerzo para poder seguir articulando y profundizando un modelo económico y político al que algunos auguraban apenas un veranito o dos y que sin embargo está aquí y que por lo tanto nos debe hacer revalorizar nuestras propias ideas para que nuestros hijos puedan vivir mejor de lo que nosotros lo hicimos y entre todos seguir construyendo un país en el cual tengan derecho a vivir y a tener derecho los 40 millones de argentinos. Gracias.